¡Quieta, quieta, quieta, quieta! Pero mirad, mirad para Beka Beka, necesitamos un poco de gloss Un poco de gloss Ya va, ya va el gloss Joder, ¿potello? Nos hemos vuelto a un beso y no nos hemos... Ah, es verdad, un beso ¡Citamos! Un potello así, se ha vuelto a no cantarnos Me lo puedo seguir dando le besos No, sí, sí, te la he cogido, sí No, no me lo llega tanto No, no me lo llega tanto Ay, me voy a grabar un poco a mí ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro!